Y llegó la gran presentación en Monterón. Sí, este domingo 23, 23 de enero, desde las 4 de la tarde, lo baila y lo goza Monterón. Y para este gran acontecimiento, esta gran celebración, llegan totalmente recargados, Fran Castillo y su grupo Son Latino, con todos sus golazos 2022. Yo me emborracharé, gigante escenario, potente sonido digital, luces, efectos y pantallas LED. Vamos todos al megatonazo en Monterón. Ayer yo tan borracho. Este domingo 23, 23 de enero, desde las 4 de la tarde, alternando por primera vez, la voz y el encanto de Lady Torres, con todos su grupazo. No voy a llorar cuando te voy a partir. Junto a los más aclamados, Fran Castillo y su Son Latino. Este evento no se volverá a repetir. Con todo el aforo establecido y capacidad limitada. Los esperamos en Monterón, Marcavelica. ¡No falten!